Muchas gracias por continuar con nosotros en Señal Informativa. Bueno, como usted sabe, toda una polémica se ha generado en torno al tema de las calandrias, particularmente con el motivo de los caballos y el trato que estos puedan recibir, los caballos que arrastran estas, las tradicionales calandrias en la zona metropolitana de Guadalajara. Un asunto que ha dividido opiniones, hay quienes plantean que ya debería desaparecer esta tradición, hay quienes dicen hay que conservarla bajo algunos ajustes, y también hay un grupo que ahora se denomina Jalisco Quiere Calandrias Sin Caballos. Por la vía telefónica saludamos a Claudia Llama Lincey, quien nos comenta cuál es el objetivo, qué es lo que se busca o a dónde se pretende llegar desde esta organización. Claudia, buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Y bueno, pues, para empezar hay que aclarar que la tradición de las calandrias, bueno, de las calandrias comenzó a principios del siglo pasado, no por algo que se hiciera realmente del pueblo. Fue una idea de un regidor, tiene una diferencia en el tiempo, como de poco más o menos 30 años en relación a la tenencia, a la creación de la tenencia vehicular, ¿no? Entonces, pues lo que nos está conmoviendo, yo creo que a todos, este movimiento que se está haciendo incluye grupos, pero sobre todo familias. No se trata de asociaciones civiles que estén, ahora sí que enterradísimas en sacar su, de imponer su idea. No, se trata de una situación que consideramos tiene ya que resolverse de fondo, de origen, y por eso de verdad necesitamos que, pues, que se planteen esquemas innovadores. La calandria tiene inherente el uso del caballo en su concepto, así que lo que estamos proponiendo es que las calandrias sean sustituidas por vehículos eléctricos, chiquitos, padrísimos, que a cualquiera nos va a encantar usar. Algo importante es lo siguiente, no solamente buscaríamos, la propuesta incluye que los caballos, que estamos hablando alrededor de 120 caballos, los que en este momento, pues, están en condiciones, no todos están en condiciones precarias, todos están mejor cuidados que otros, pero en general, pues, no la pasan bien. El centro de Guadalajara, ayer un importante periódico sacó una nota que me parece excelente, porque viene muy al caso, fue otro. O sea, estamos hablando hoy de un centro congestionado. La Guadalajara de las estampas y las costales quedó muchos años atrás. Estos caballos realmente se la ven muy pesada. Y lo que queremos es, sencillamente, que se replanteen por beneficio no solo de los caballos, sino también por beneficio de los calandrieros. Algo importante es que la gente conozca. Hicimos una investigación de cerca, hablando con calandrieros, y nos dimos cuenta de que muchos de ellos no son los propietarios de los caballos. Sucede un poco, increíblemente, sucede con ellos un poco lo que con los tácticos. Y lo que ellos quisieran es calidad de vida. Aquí, este es un tema muy importante. De pronto, la gente nos perdemos solamente entre discusiones, ¿no?, de tradiciones y lo que tú quieras. Tenemos que ver bienestar general. Tenemos que pensar en algo que debe ya tocar a Guadalajara, que se está tocando en la Organización Mundial del Turismo, de la cual México forma parte, y que se denomina, pues, no es otra cosa más que la ética, ¿no? La ética en tu compromiso con el medio ambiente. Y eso engloba el bienestar de la familia y el bienestar general. En este caso, hablando de los calandrieros, ellos desde hace muchos años, hay notas que ustedes pueden encontrar en Google, donde ellos han dado nota a prensa nacional señalando que, digo, encontramos unas, por ejemplo, de 2006, donde la gente te decía, es que en todo el día, en ocasiones, no hago un viaje. Y yo llego a mi casa y no tengo dinero. Esta gente vive al día. Esa es una parte importante de por qué tenemos que dar solución a esto. Ahora bien, el Ayuntamiento de Guadalajara, a través de su coordinador general de construcción de la comunidad, Bernardo Fernández Lavastira, se presentó, habló esta semana pasada, dio nota de prensa sobre una propuesta que ellos hacen para solucionar el problema. Pero creemos, de verdad que lo creemos, concienzudamente. De hecho, hoy estamos reunidos con técnicos de CONALEP, o sea, con ingenieros. No estamos hablando de gente, ahora sí de mil estudiantes. No, estamos hablando de gente que ha estado en eventos internacionales de competencia por temas de ingeniería. Y lo que planteamos es que no nos parece viable. Hay algo muy positivo en el Ayuntamiento de Guadalajara. El ingeniero Enrique Asuaro mostró disposición. Se está hablando por fin de un presupuesto. La protección animal en Guadalajara prácticamente no tiene personal. Prácticamente no tiene... Digo, tiene... Imagínense, la segunda ciudad más importante del país solamente tiene cuatro inspectores. Es decir, esos inspectores sirven para atender casos de reportes de perros, de caballos y de lo que sea. Es imposible definitivamente que humanamente puedan con esto. Entonces... Perdón, Claudia, perdón que te interrumpa. Perdón, de este lado, Sonia Serrano y tu servidor José Ángel Gutiérrez. La pregunta sería, ¿cuántas personas ya son parte de este movimiento? Jalisco quiere calandrias sin caballos. Mira, en este momento, bueno, el grupo que iniciamos fueron... Somos 35 familias. No se habla de individuos. Algunas de nosotras somos las que estamos dando nota de prensa porque, bueno, horarios de oficinas y ciertas libertades y, bueno, estamos más claras en todo lo que implica las respuestas por lo que los medios luego preguntan para que no se preste confusión. No somos grupos que digan, haz fuera todo y que se acabe. No, no, tenemos que moverle. Ahora, en las redes, pues las redes ya tienen algo así como de la semana pasada ahora y estamos hablando de uno solo de los grupos. Porque algo padrísimo que se está dando es que hay varios grupos. O sea, tú puedes encontrar varios grupos más que cada quien en su esquina, cada quien en su estilo, en su línea, en su idea, están dando su opinión y están jalando propuestas. Pues al menos de lo que traemos atrás de nosotros que están reiviendo, compartiendo, estamos hablando de 352 mil personas en las redes compartiendo. De lo que ya está documentado y ahora sí que es muy padre. El tema interesa y tiene que resolverse de ya porque algo que nos preocupa es que esos calandreros viven al día. En este momento el conflicto, porque se ha vuelto ya un conflicto, no de ahora. Esto tiene que ver con un conflicto, pues ahora sí que de una generación que quiere algo distinto. La gente hoy día tiene toda la información de la televisión de paga, los programas de Animal Planet, todo lo que estamos viendo. Mucha gente también se tiene contacto con otros esquemas. Oye, vas a Six Flags México o viajas a Disney World, los que puedan salir del país y gastar fuera. Y tú ves, órale, carritos padrísimos, tú lo sabes perfectamente. Los parques de diversiones, los parques de diversiones turísticos más importantes del mundo se mueven en vehículos padrísimos. O sea, donde todo el mundo es feliz porque además estos modelos, aparte de que son más baratos que el modelo que la propuesta que hace, que eso sí es importante que lo conozcan, de parte de la coordinación de construcción de la comunidad, son mucho más baratos porque son carritos que tienes carritos eléctricos, chiquitos, y nada más le modificas arriba y lo adecuas. ¿Qué quiero decir? Que se pueden generar unidades que vayan acordes al centro histórico de Guadalajara. No tienes que tener una unidad que se vea súper guau, pero diferente. Y ahora bien, algo que se pretende, si se acepta esta propuesta que está creciendo, es que aquí planteamos que el único enemigo de un proyecto de este tipo es la corrupción. Los hombres que han manejado esas, guiado esas calandrias, mal bien, choco, derecho, son personas que viven una situación realmente, en lo económico, pues muy estrecha. O sea, que el proyecto se genere estrictamente para estas personas, o sea, que a la hora de que se hable de que los vehículos eléctricos entran en juego, no estemos al rato queriendo darle permiso a Juan de las Cotonas, que se abran nuevas rutas. El centro de Guadalajara es un centro que a lo mejor no da para tanto y valdría la pena reconsiderar, sobre todo por esto, las personas que hasta ahora no nos hemos, o sea, ni nos vamos a acercar jamás a una calandria. Una de las jóvenes que participa en el movimiento de inicio se llama Monette, es una niña de 14 años que la van a conocer ustedes, y es encantadora. Monette, en Cancún, caminó 10 kilómetros porque el único punto, o sea, del punto al que ellos se dirigían en un lugar turístico de una, de una, ¿cómo se llama? Pues no sé si de una pirámide a otra, o de, bueno, de una zona arqueológica a otra, que estaba cerquita, en ese momento era solamente un vehículo, una carrocita tirada por caballo. El caballo estaba en malas condiciones, y era un caballo que ella de niña percibió como más chico. Este, pues ellos caminaron, y es lo mismo que hace el turismo. Algo que tienen que entender el sector turístico, o sea, el sector turismo de Guadalajara es que cuando tenemos un centro que genera lástima, que se ve desordenado, que se ve, sobre todo desordenado en términos de estas cosas, ¿no? Que cuando ves que de pronto, pues te encuentras alguien ahí por el mercado que está vendiendo un loro, y tú ya tienes toda la información sobre que, para que ese loro esté allí, tuvieron que matar a, pues murieron muchos más pajaritos, o estos caballos, que tú los ves. Las fotografías que se les mandaron, este, de los caballos con los hinchos bastante apretados, se tomaron el domingo. Digo, no, ustedes pueden, ahora sí que las imágenes dicen lo que las palabras intentan. Y, pues, estas cosas a la gente nos duelen. Hay gente que te está poniendo, está publicando en las redes, yo evito ir al, o sea, evito ir al centro de Guadalajara porque sufro. O sea, nada más voy a sufrir, o sea, voy cuando no me queda de otra, pero el centro no me gusta. Tan así sucede, digo, el centro tiene mucho movimiento porque es el punto de, de traslado, de intersección por las líneas, digo, muchas líneas que te mueven de un lado a otro de la ciudad, pasan por ahí. Pero, pero un, el centro tiene que ser, que tener un medio ambiente más amable. Ese, ese punto incluye el tema de los animales y el tema de las calandrias. La recurrencia de las situaciones, las recurrencias de caballos colapsados, ustedes lo están viendo, ustedes son los medios que lo han estado presentando, igual que la red. En octubre del año pasado hubo un caso que se dio aquí por Enrique Díaz del Gano, no sé si lo recuerdan, quedó en la red registrado. En mayo se presentó otro. Y digo, en este mayo reciente, el pobre caballo, que todos lo vimos con los sangrantes, ahí sobre, me parece que fue a venir Hidalgo, luego el incidente del caballo que, al que golpea un carro, o sea, un carro se impacta, un vehículo se impacta contra la, contra el, contra la, contra la calandria, el caballo, este, sale, imagínense al pobre caballo, es, ¿qué les digo? Partiendo de todo ello, Claudia, ¿qué proponen? ¿Propondrían retirar entonces los caballos que se adquieran los carros eléctricos? ¿Y los caballos qué destino? Lo que proponemos es algo bien sencillo. Los caballos, en este momento ya hay lugares padrísimos, esta campaña se está extendiendo al extranjero, hay gente interesada. Aquí tenemos que tener claro una cosa, los caballos tienen dueños, entonces a esos dueños hay que indemnizarlos, pero para que el proyecto funcione, si en este momento el ayuntamiento de Guadalajara, cosa que te digo, se reconoce, se reconoce el valor de esto, Artenio, porque Guadalajara está por fin aceptando ponerle dinero al asunto para solucionar un conflicto, y para solucionar también una situación de algo que es muy tradicional de Guadalajara. Ok, aquí vamos a hacer propuestas que no son nuevas, estas propuestas se dieron en Mazatlán, Sinaloa. Mazatlán no ha dejado de ser un destino turístico importante, lleno de gente que se satura. Mazatlán tuvo calandrias igualitas que las de Guadalajara. Se presentó el problema y consta que Mazatlán no tiene el parque vehicular, ni por asomo que tiene la zona metropolitana, ni las broncas, ¿no? Digo, allá tienen un cielo azul porque el mar y lo que quieras. Aquí tenemos un, digo, todos hemos visto las calandrias detrás de los carros, agotadas, fueras de zona, fueras de horarios, los traslados en las distancias de estos animales son muy grandes. Ya también tenemos la gran desconfianza de que este asunto solamente se atiende cuando la gravedad de los casos se dispara y se vuelve lacerante. Mazatlán tuvo calandrias, decide entrarle al cambio, ¿por qué? Porque Mazatlán recibe mucho turista extranjero, este, de un nivel económico, digamos que indistinto. No llega a ser tanto como Los Cabos o cosas así, pero tiene un tipo de mercado de turismo que determinó que las calandrias, ahora sí que se fueran. El turismo extranjero que tiene educación, otro nivel de visión y todo, y que dice, no, ¿qué es esto? O sea, yo no vengo y aparte me quejo, ¿no? Eso genera una cocción. El tiempo se nos está terminando. Que dice que ahora tengas a las... ¿Perdón? El tiempo se nos está terminando, Claudia, entonces el planteamiento concreto, cambiar los caballos por vehículos eléctricos. Cambiar los caballos por vehículos eléctricos compactos, que en el proyecto puede ser más barato, dado que el ayuntamiento está en este momento proponiendo que se adquieran calandrias, no ha dicho si la propuesta es de vehículos que se modificarían, que serían en... Si lo cotizaron en el extranjero, lo cotizaron aquí, pero se está hablando de modificar las calandrias y bajar el peso. El problema es que el peso que baja realmente es solamente una diferencia así óptima del 16%. Estos caballos no son caballos. O sea, cuando la gente habla de lo que un caballo puede tirar, sí, pero no freguen, estos caballos han sido muy trabajados. La desnutrición que han vivido a lo largo de su vida ha generado efectos. Si no, si aceptamos la propuesta del ayuntamiento, no solamente se va a gastar más en algo que no resuelve el problema de origen. El mayor problema es que lo que vamos a estar haciendo es sustituyendo, buscando al rato caballos jóvenes, para estar poniéndose las vuestras calandrias. Ustedes vean los caballos que están circulando. Muchos de ellos son de mediana edad o son viejos. La revisión que hicieron recientemente en la unidad de protección animal y los médicos veterinarios que colaboraron, retiraron yeguas cargadas, por el amor de Dios. Fueron retirados siete de los caballos, efectivamente. Lindsay, se nos termina el tiempo, perdón Claudia. La propuesta es que esto cambia, que tengan vehículos eléctricos. Esto les va a convenir a los calandrieros, porque el precio de pasear, de subirse a la una calandria, si le queremos poner calandrias, si se le quieren poner pulmonías, como lo hicieron en Mazatlán, los calandrieros y sus familias tendrían por primera vez en este Jalisco la posibilidad de tener mejores ingresos, porque el costo de traslado de los viajesitos se reduce. Y los primeros que deberíamos estar, y así estaría, estaríamos comprometidos a irnos a subir a esas unidades con toda esta generación, que hoy no queremos ya los caballos circulando. No queremos los caballos, pero sí queremos que esas familias salgan adelante, que esos caballos tengan un destino claro por varias razones, por lo que hablábamos hoy en este año, es muy importante que el destino de los animales sea claro. Nosotros agradecidos, Claudia, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, y ojalá Jalisco lo logre. Perfecto, muchas gracias. Muy amable Claudia, llama Lindsay, quien es parte de este movimiento Jalisco quiere calandrias sin caballos. Nos vamos a la pausa. Así es, hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información, su opinión es lo más importante. Estás viendo Señal Informativa, emisión matutina. Hay un canal en el occidente de México que no es común, una señal que se produce con el alma, donde encuentras una programación única del deporte, el cine y los documentales, a las telenovelas, la música y las noticias, de lo que siempre has visto, a lo extraordinario. En contraste, TV Abierta. Una nueva era está por comenzar. La manada se alista para rugir con más fuerza. Ganar no es lo más importante, lo es todo. Disfruta en exclusiva y totalmente en vivo por TV Abierta. Todos los partidos como local de los Leones Negros. En TV Abierta, rugimos más fuerte. Comparte tu creatividad, protegiendo tu privacidad. El ITE, el INAE, Canal 44, C7 Jalisco y Fundación Universitaria.